hola muy buenas otra vez aquí otro nuevo vídeo de hablar de dos historias asientes extraterrestres o un objeto no identificado más bien en su palabra objeto no identificado lo podéis ver y demás y lo voy a contar dos historias en una historia puede ser aquí al lado del agua aquí como lo estoy viendo me venía aquí por la noche en la tarde noche es más bien si podéis ver a la luz ahí se está ocultando el sol y nada aquí me venía al lado del agua porque muchas de las historias ocurren en pantanos en sitios de agua y demás y yo lo digo hay varias historias que ha ocurrido en los pantanos los ovnis me ha dicho ovnis que se sumen en el agua y demás y ya lo digo hay varias historias que según dicen ahí va a ser alirina bajo el agua no lo podéis buscar y demás bueno me tiene que mudar un poquito de sitio ahora mismo por medio de que ya lo digo he tenido aquí ciertas visitas porque aquí uno de los sitios como digo en la motilla allá atrás yo lo digo es uno de los puntos que suelen venir por el camino ese a pasear es una de las rutas que viene a pasear a dar la vuelta y demás y nada pues he preferido venir aquí este primer sitio ya que hay agua y demás porque muchas las veces se han visto en el agua cogiendo así bajo el agua y todo metiéndose y incluso saliendo los ovnis y nada mejor sitio que este que hacen que hay agua y todo eso para contar esa primera historia así que los ha visto a gente de que se han metido han salido incluso muchas veces los aviadores la han visto bajo el agua las velocidades imposibles y ya lo sigo así que eso es uno de los primeros objetivos y también aparte del agua la han visto en las montañas también circulando así en las montañas como de arroyo bueno ahora ahora cuando vaya a la otra toma ha contado la otra historia pues ya lo digo aquí como en arroyo en arroyo y demás pues se han visto también circulando y todo eso y otro ya lo digo si perdóname que lo corte un poco porque ya lo digo es un sitio más o menos transitado y así para que no tener molestia ni nada pues yo lo digo encima hay obras por aquí pero bueno hoy y luego los fighters que otro otra cosa que por lo visto son sobre todo los aviadores sobre todos los antiguos en 1900 y algo me parece no me acuerdo muy bien en 1900 y algo que son objetos pero ahí que hacen maniobras a velocidades imposibles de una dirección se muda a otra que imposibles para un avión o una persona que vaya adentro son imposibles que son velocidades que amo impresionante de abajo de ajo de mil kilómetros por hora o dos mil kilómetros por hora que va a un avión más o menos normal oa 500 por hora que va un avión escucha por aquí entonces que no encuentras alguna algún fantasma pero bueno pues ya lo digo son objetos que a lo mejor conforme va a 500 mil por hora aceleran a dos o tres mil kilómetros por hora más o hacen cortes que a lo mejor para un ser humano es imposible o un avión que son imposibles y demás y son objetos luminosos y demás que son los diarios así lo que no no me acuerdo más de más detalles ahora mismo yo lo digo son unos objetos y una dos categorías los ovnis y los for fighters y ahora tengo otra historia que eso ya lo contaré en otro lado y vamos lo podéis buscar por internet incluso hay documentales hay cosas ahí que podéis documentarlo para averiguar más cosas más detalles de lo que yo pueda contar ahora mismo y bueno ahora me voy a otro lado para contar la ya la otra historia me voy a tosar un poco ahí el pelo después de ponerme el casco tengo aquí la moto ya lo digo y como podéis probar es algo más de noche tenéis que poner un poquito ahí el flash para que por lo menos me veáis un poco y ya habéis visto por ahí las dos imágenes de la mona lisa según le tienen apodado por lo visto fue el apolo 11 no el apolo 11 no hay varios apolo el apolo 20 por lo visto fue una misión el apolo el apolo 20 me parece que es una de las misiones que fueron para allá de estas secretas que hay se me equivoco no sé si el apolo 20 que podéis averiguar que hay documentales por ahí puesto y ya lo digo incluso yo lo he visto así en el documental de la mona lisa y ya lo digo por lo visto está la mujer y me parece que otros dos tripulantes pero la que me parece que la superviviente fue ya bueno no obstante lo pondré al final del vídeo la otra foto que por lo visto sobrevivió y me parece que llevaba unos cuantos siglos como en la invernación congelar algo así vamos podéis ver documental de lo que los digo y vamos ahí los explica algo más detalladamente cómo fue la cosa el apolo que fue me parece que el apolo 20 o el 18 que fue ya ya lo digo ya hace tiempo que vi el documental este y y demás eso es otro de los detalles que lo que voy a indicar otra de la historia lo podéis colaborar ya lo digo buscando un poco por internet y demás y ya lo digo como suelen salir más o menos muchas las veces la tarde noche o ya por la noche es cuando me parece que muchas las veces hay más actividad ovni y eso que se ve es una estrella ahora me acabo de dar cuenta que ahora mismo se ve ahí la estrellita y para aquí me parece que había otra no sé si se verá así aquí vamos quién sabe a lo mejor se me cruza alguno por aquí sin saber y ya lo digo a lo mejor se es capaz de coger alguno pero bueno ya lo digo son dos o tres historias así que los traigo así de los ovni y demás incluso hay muchas más historias de ovni y demás bueno si queréis algo más detallado de cierta historia que busque cierta historia de ovni o de la que los ha hablado más detalladamente pues hacérmelo saber que me gustaría más información de esta historia la busco y o la detallo más de la historia y demás y nada lo quería atraer ya que ha sido petición de un suscriptor el suscriptor me parece que me realizar me parece que espero haberlo nombrado bien bueno pues de todas maneras si ves este vídeo me corrige ahí en los comentarios o quieres si quieres que que diga tu nombre o quieres que algún nombre que es de nombre en el próximo vídeo que va en el próximo vídeo que me también me ha pedido que haga un postre pues ya no sé cuándo podré hacer postre estoy buscando recetas y demás y preguntando y todo eso porque los postres y todo eso no lo he llegado a tocar el tocado más bien otra variedad de de asado de frito y demás tema postre pues no lo he llegado a tocar todavía así que a lo mejor voy a tardar un poquito en en hacer el vídeo hasta que encuentre algún postre que más o menos pueda hacer y que esté bueno y todo eso bueno pues ya aquí me despido aquí ya que se me está haciendo de noche aquí en el medio del campo bueno y esto que tengo aquí atrás el montijo y aquí están los dos luces que se ven más es el campo fútbol que tengo por aquí atrás bueno y espero que lo vaya a gustar más o menos las historias que he contado desde ovni si queréis más detalles de cierta historia decírmelo ahí en los comentarios si quieres más detalles y demás también podéis buscarla saben las historias que los he contado y nada dejármelo por los comentarios si queréis que haga una cosa u otra y nada aquí me despido y hasta el próximo vídeo